Todas las cosas bonitas Todas las cosas bonitas Todas las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Tienes por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Con esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tus ojitos mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa Lorena Que ya me quiero casar Contigo cariño cariño Que ya me quiero casar Todas las cosas bonitas Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Quieres por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Con esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tus ojitos mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar No, 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 no ¡Suscríbete! Gracias por ver el video